Buen día con todos. En este video vamos a ver cómo preparar el entorno Windows para desarrollo web local. Entonces, Windows por efecto no viene con las herramientas que vamos a necesitar, como es Apache, Perl, MySQL, para lo que es base de datos, que vamos a ver después. Entonces, tenemos que descargar lo que se le conoce como Stack, que es un conjunto de paquetes de software que nos simplifica la tarea de gestionarlos todos. Entonces, yo uso personalmente ZAMP, así que buscamos en Google ZAMP nomás, y el primer resultado que dice Apache Friends, ese es. Entonces, le damos a descarga, Windows, porque estamos hablando de Windows, y bueno, en realidad yo ya lo he descargado, ¿no? Entonces, lo vamos a instalar. Bueno, aquí nos dice que por las nuevas versiones de Windows tienen el control de cuentas de usuario, puede que haya algún problema si es que no corremos el programa como administrador, ¿no? Nos dice inclusive que evitemos instalar ZAMP a archivos de programa. Entonces, ya que nos dice eso, vamos a instalarlo en ZAMP, para evitar problemas. Bueno, en realidad no me interesa saber más de esta empresa, y empezamos a instalar. Una vez que termine esto, ya vamos a hacer lo que es un ejemplo, desarrollo local, y luego ya vamos a pasarlo a nuestra máquina virtual, que representa a nuestro servidor. Bueno, ya terminó la instalación, así que vamos a ver cualquier configuración adicional que requiramos, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, si quieres iniciar el panel de control ahora, lo dejamos marcado, ya, porque efectivamente queremos configurar. Ahora ZAMP solo viene en dos lenguajes, ya, y creo que tiene más probabilidades de saber inglés que de saber alemán. Entonces, le damos save. Y aquí vemos que se ha iniciado el panel de control. Entonces, ahora, tratemos de iniciar Apache, que es el que nos interesa ahora. Y vamos a ver que nos da algún error. Entonces, como ingenieros de sistemas, tenemos que diagnosticar, determinar cuál es la causa, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos que aprender inglés, como les he dicho. Entonces, aquí nos dice, problema detectado. El puerto 80 está en uso por otro proceso, ¿no? Entonces, ese probablemente es mi servidor IIS, que es el que, de Microsoft. Así que, si es, si es que no les da error iniciando esto, bueno, pueden continuar, ¿no? En mi caso, como ese puerto, el puerto 80 está ocupado, necesito cambiar el puerto, el puerto que va a utilizar Apache. Entonces, le doy a configuración. Y usualmente, el archivo que nos interesa es el httpd.conf. Y es la configuración central de Apache. Entonces, aquí tenemos que buscar, donde nos dice, acá, listen, está escuchando en el puerto 80. Entonces, le damos, usualmente el 8080 es el que, el puerto de desarrollo. Y guardamos. A ver, ahora tratemos de iniciar. Y ahí parece que sí, ya está iniciando. Nos aparece un prompt informándonos sobre que el firewall está bloqueando, ¿no? Entonces, nosotros, como vamos a desarrollar, tenemos que darle acceso, ¿ya? Quizás no en redes públicas, pero bueno. Como yo estoy en una red local, no me preocupo. Entonces, aquí nos dice 8080 y 443. Este un poco de trivia, ¿por qué aparece este puerto adicional? Este es el puerto que utiliza Apache para lo que es comunicación segura, SSL. Entonces, tenemos que probar si nuestro servidor está efectivamente operativo. Entonces, localhost, para los que están en el puerto 80, ya no es necesario especificar más. Pero, aquellos que están usando un puerto diferente, porque el puerto 80 es el que maneja los navegadores como estándar. Para los que no, tienen que especificar su puerto. Y aquí está. Entonces, si ya nos apareció esto, está exitoso. Al menos, nuestro Apache está operativo. ¿Ya? Ahora, lo que suele haber problemas es de que probablemente no podemos correr scripts Perl. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a donde está instalado. Vamos, ZAMP estaba en el C, ¿no? Entonces, a ver, Apache. Aunque, mire, inclusive tiene un CGI bin acá. Y ahí hay unos scripts. A ver, probémoslos, pues. Por ejemplo, ese que dice PerlTest. Entonces, damos CGI bin PerlTest.CGI. Y ya. Entonces, nos dice GCI. Bueno, al revés, ¿no? Con Mini Perl. Está listo. Excelente. Entonces, sí está operativo nuestro Perl. Ahora, bueno, podemos probar un programa propio nuestro. Entonces, creemos uno. A ver, para asegurarnos de que de repente no es suerte nomás. Entonces, GCI. Vamos a poner Hola. Y ahora, como ZAMP ha venido con su propia distribución de Perl. Entonces, tenemos que saber dónde está esa distribución de Perl. Entonces, podemos buscarla manualmente. O simplemente verificar el código fuente de este programa anterior que hemos corrido. Ah, entonces aquí vemos. Este es. Entonces, hay que copiarnos, ¿no? Y de hecho hay que copiarnos todo esto. Entonces, vamos a modificar. Veamos si solo haciendo un Hola sin poner código HTML nos imprime algo. Probablemente en los navegadores modernos, sí, ya no hay ese problema. Ahí está. Entonces, excelente. Ya estamos listos para el desarrollo local. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a refrescar lo que vimos en clase, que era la parte de crear un formulario, conectarlo con un CGI, para intercambiar información mediante el método get. Entonces, este es el fin de este video.